Muy atentos porque seguimos con la otra parte de las candidatas a Miss Nicaragua 2013. Ya están aquí conmigo muchachas y estoy ansiosa por seguir platicando con ustedes, sobre todo para que los televidentes conozcan un poco más de ustedes. Y bueno, por supuesto que puedan votar y que puedan desde ya escoger a su favorita, porque ustedes saben que esto es como que a mí me gusta tal, a mí me gusta tal, a mí me gusta tal, me gusta el pelo de la fulanita y el cuerpo de la otra. ¿Verdad? Entonces es como bastante bonito. ¿A cuál le voy entonces? ¿A cuál le voy el pelo del cuerpo? A todos. Exacto. Así que, pero bueno, hasta ahorita, ¿verdad? Me encanta platicar con todas ustedes, se nota que están bastante emocionadas y quisiera hacerles la misma pregunta a todas para iniciar. ¿Cómo decidieron tirarse a este concurso? Decir, me voy a tirar a Miss Nicaragua. Nastasha. Nastasha Bolívar, ¿qué edad tenés para empezar? Bueno, soy Nastasha Bolívar, tengo 24 años y estoy representando a Dirian Bacarazzo. Excelente. La verdad, yo decidí entrar a Miss Nicaragua 2013 porque yo ya llevé a Nicaragua en alto y quería llevar Nicaragua en alto hasta el nuevo máximo, o sea, hasta Miss Universe, ojalá que puedo ganar para representar a Nicaragua. Por eso decidí entrar a Miss Nicaragua. Una razón muy bonita, ¿no? Y una razón muy válida, querer ganar, ¿no?, en mi universo y por supuesto llevar el nombre de Nicaragua en alto nuevamente. ¿En tu caso? Así es. Hola, amigos televidentes, soy Cristian Fajardo, tengo 21 años y vengo de Chontales. En mi caso, yo desde pequeña fue un sueño, siempre me gustaba participar en concursos de belleza en el colegio, Pasarela, cuando ya fui más grandecita y estoy aquí participando para llevar en alto el nombre de nuestra Nicaragua. O sea, fue un sueño desde niña también. Así es, fue un sueño desde niña. La necesidad, ¿no?, de decir, ah, la quiero modelar y... Sí, y ya cuando fui más grandecita, creciendo, mis amigos me decían, qué bonita, tírate a Miss Nicaragua, ¿por qué no lo hacé? Y ellos me motivaron para que estuviera aquí. Sara, ¿en tu caso cómo ha sido la experiencia? ¿Desde niña o fue ya más grande que te empezó a gustar esto del modelaje? Bueno, tengo 21 años y soy de Ginotepe, Carazo. La verdad es que fue una mezcla de todo porque mis amigos y mis familiares me decían de que yo fuera a participar a Miss Nicaragua y entonces me decidí y la verdad, mi razón principal fue porque nunca he ganado ninguna de Ginotepe, Carazo. Entonces me gustaría poner en alto el nombre de Ginotepe y de toda Nicaragua en Miss Universo. Me gusta eso, ya dicen, nadie de Ginotepe ha ganado, yo voy a ir a ganar esa corona por si me ha ganado. Katherine, ¿qué representas? Yo soy Katherine Molina, tengo 22 años, soy originaria de Chichigalpa, Chinandea y la verdad que yo desde que estaba pequeña yo decía, quiero ir a Miss Nicaragua y hoy se está cumpliendo mis sueños y la verdad que me siento muy orgullosa y yo quiero representar muy bien a mi país porque yo sé que voy a tener la corona de Miss Nicaragua. Seguimos con Lubiana. Buenos días, mi nombre es Lubiana Torres, tengo 25 años y soy de aquí de Managua. Mi razón por la cual decidí participar fue precisamente como todas las muchachas para tener ese honor de llevar a Nicaragua en alto. Siento que Miss Nicaragua es una plataforma que nos permite canalizar ayuda, apoyo para programas sociales y es muy importante que siempre para estas organizaciones tal vez no sea algo como tanto personal. Es lindo ganar y tener la corona y la banda de Miss Nicaragua y llevarla a representar pero para mí lo más importante es luchar por conseguir algo para nuestro país, para ayudar a esas personas que más lo necesitan. De eso precisamente quería preguntarles, como decía Lubiana, ser Miss Nicaragua además de ser y representar la belleza de nuestro país en el exterior y llevar la corona y ser llamada la mujer más linda de Nicaragua, que creo yo un título bastante importante y bastante duro porque tiene que hacer muchos sacrificios para hacerlo. También va ligado mucho a las causas sociales. Mi Nicaragua se caracteriza por esa ayuda social a lo que más necesita Nicaragua. ¿Cuál es la causa de cada una de ustedes? ¿Qué es lo que más le inspira en un momento de ayudar? Bueno, Cristian. Bueno, Valeria, te comento de que yo ya he tenido la oportunidad de compartir con personas como niño huérfano, personas de la tercera edad, con mi hermano hemos realizado diferentes obras sociales y a mí me gustaría a través de Miss Nicaragua y las fundaciones que están junto con esto poder ayudar a este tipo de personas y esa es una de las razones por la que estoy aquí. No solo se trata de belleza. ¿Sara? Bueno, a mí me gustaría enfocarme en lo que es la educación para todos los niños, para que ellos tengan un sustento en un futuro y poder ayudar a sus familias también y así que el país salga adelante y así que todos sean profesionales y ayudarlos de todas las maneras posibles. La educación, ¿verdad? La educación, exacto. Básica en nuestro país y muy necesaria. Katherine. En mi caso me gustaría ayudar a los niños quemados. La primera vez que yo fui a visitar a los niños me dio una gran impresión y la verdad que los niños y al ver a los niños que ellos quemados y me recibían con una sonrisa y ellos con unas ganas de seguir viviendo y de seguir luchando, entonces yo quiero apoyar a esos niños. y el día que yo fui y yo miraba a sus familiares y yo digo, algunas personas se quejan por algunas cosas que no tenemos o que aún las queremos y que no las hemos podido conseguir y esos niños aún quemados siguen adelante y dicen, yo estoy vivo y le doy gracias a Dios por las cosas que tengo aún que estoy quemado. Así es. Entonces, eso. Muy válido, de verdad que sí. A mí me encantaría enfocarme en la niñez y en la mujer. Creo que es muy importante nosotros como mujeres apoyarnos. No quisiera focalizarlo necesariamente en esas dos cosas. Creo que siempre es importante apoyar a todo el país porque surgen cosas en las cuales este tipo de organizaciones puede ser vocera y la gente, nosotras influimos en la gente. Entonces, es importante que por nuestro mensaje logremos llegar al corazón de todos los nicaragüenses y hacer obra de que realmente los nicaragüenses digan, bueno, estas muchachas están haciendo algo por el país entero. Eso es importante. No solamente una cosa. Creo que Nicaragua necesita mucho. Bueno, yo creo que es muy importante y algo que todas podemos hacer y no solo con corona, pero sin la corona, es algo de comenzar con la limpieza de Nicaragua en las calles. En vez de uno botar la basura fuera de la ventana, uno no lo puede botar en el basurero. Creo que eso es muy, muy importante porque yo ya puedo comenzar de una. No tengo que tener la corona para ayudar a Nicaragua. Pero sí es muy importante porque creo que Nicaragua es como un diamante en bruto y solo lo que le hace falta es pulirlo para que brille. Pulirlo para que brille. Y es cierto, ¿no? La limpieza en nuestro país. Eso es algo ustedes desde ya, siendo candidatas solamente, porque fueron escogidas entre un montón de jóvenes y ustedes son las que están acá. Desde ya son ganadoras y el hecho de haber clasificado de que ya están acá son mucha influencia para el país. Ya la gente la está viendo. Y desde ya pueden empezar a dar esos buenos mensajes y tuitearnos y en las redes sociales que se mueven tanto para dar el ejemplo a Nicaragua. Ahora hablemos de los sacrificios. Por Dios. Miren, yo trabajando en televisión, sí, es bien difícil, ¿no? Yo lo entiendo, que la comida, que quiero comer esto, la dieta. Muchachas, es horrible, es horrible. Ahora díganme ustedes, por favor, que es su obligación y es su trabajo verse como las mujeres más bellas del país. ¿Cómo hacen? ¿Cómo es la rutina de belleza? Si queréis, iniciemos de qué lado. Mucho ejercicio, dieta. Yo siento que me he sacrificado bastante. Antes no tenía la costumbre de realmente decir, ay, esto no lo puedo comer, voy a evitar el arroz. Yo soy una, yo me considero una persona que como bastante, que comía bastante. Y entonces era el, la comida ni que es deliciosa y uno es una catamalito. Y grasosa. Y es muy grasosa, pero es deliciosa y la grasa no importa cuando es delicioso. Entonces, sí siento que estoy haciendo bastante sacrificio, pero realmente no es como que digo, ay, quiero una catamal, ¿verdad? Si no, es como, ok, no existe ahorita una catamal, comeré, probaré otro tipo de platillos que son deliciosos y muy saludables y realmente el resultado uno se lo mira, ¿verdad? Si no se uno come una catamal y va al gimnasio, no es lo mismo que comerse algo saludable y irse al gimnasio. Pero sí siento que lo que me está matando más son los dulces. Los dulces. Soy dulcera y siempre es como, después de la comida, el postrecito. Patalo. En tu caso, Caterin, ¿cuál es el mismo? En mi caso, como buena nicaragüense, me extraño demasiado los frijoles. Yo siempre en mi desayuno tenían que estar mis frijolitos fritos y entonces ahora es como que ver el yogur, pero yo digo que todo, si nosotros queremos lograr todas las cosas, entonces tenemos que hacer sacrificio por eso. Entonces yo siento, extraño demasiado a mis frijolitos. Sara. Bueno, la verdad mi sacrificio es la comida también y además las levantadas temprano porque soy bien dormilona. Como hoy, ¿verdad? Sí, como hoy. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con comidas fritas y mi familia los come, delicioso las tajadas, las carnes, hasta típico del nicaragüense. Entonces ahora hasta ellos están a dieta. Sí, los puse a dieta. A toda la familia. Sí, a toda la familia. Para todos los pollos. Exacto, exacto. Y cada vez que hacen algo así frito, yo tengo, me dicen, no, vos no, ensalada. Entonces, pero si uno se lo propone, uno puede lograrlo todo. Cristian, ¿en tu caso tu sacrificio? En mi caso mi sacrificio ha sido dejar el chocolate. Ay, yo soy amante del chocolate y ahora ni modo, cero chocolate, pura ensalada, yogur. Y es una tortura cuando salís con los amigos, vamos al restaurante y ellos lo ves con su hamburguesa, la pizza, el esto y vos. Una ensaladita César con pollo, por favor. Y agüita. Es mejor ya no ir, ¿verdad? Mejor para evitar la tensión. Bueno, como todas, la comida es lo más difícil, pero también para mí creo que es el ejercicio. Yo no me gusta ir al gimnasio. Yo soy más deportiva. Me gustan los deportes. Ahí sí me gusta. Pero de ir todos los días al gimnasio, una hora y media, uno ahí con las pesas, ahí sí, como que queda. Como aburridón. Tanto es que no me nace, como que no me nace. Pero hay que hacerlo. Lo tiene uno, claro que lo tiene que hacer, porque si no, el cuerpo se pone todo agadito. Hablando de sacrificios, una de las cosas que más me ha gustado que me ha dicho y fue una Miss, una muy importante, de hecho, Leila López, que fue Miss Universo 2012, 2011, perdón. Leila López, yo le preguntaba a eso, de su sacrificio, ¿cuál es el mayor sacrificio que has tenido que hacer como Miss Universo? Que es un título muy grande. Leila me decía, Valeria, ningún sacrificio, porque yo lo pedí. Ella me decía, es lo que yo quiero, por lo tanto, no lo miro como un sacrificio. Lo miro como algo que yo decidí hacer. Entonces, ¿por qué lo voy a llevar? Un sacrificio, algo como horrible, ya sabes, qué horrible es este sacrificio. No, me dice, no, un sacrificio, algo que yo lo pedí, lo hago con amor. Entonces, hay que cambiar la mentalidad y decir, lo hago con amor porque yo me puse en estos zapatos, yo quería competir, ahora lo voy a hacer con mucho amor y no lo voy a crear. Es cierto que uno dice, es un sacrificio, pero creo que en el momento que nosotros decidimos entrar al certamen, estábamos conscientes de que íbamos a realizar este sacrificio. Eso es lo que no me pongan dulces ahí. Sí. Y ahí está feliz. Bueno, les agradezco muchachas, un placer, Katherine. Quería aprovechar y para darle gracias a nuestro diseñador que hoy andamos vestidas gracias a Harry Garay y la verdad que andamos muy guapas toditas ahorita y muchas gracias de corazón. Divina, me encantó el color, yo les decía que se miran muy, como flores en la mañana, lavanda, el color lavanda. Las felicito, están lindísimas todas, las 13 por igual, están muy lindas, de verdad, todos me han caído muy bien y esperamos, bueno, que esta competencia siga, vino que se iban bien también, entre todas se ayudan. muy importante. Debo comentar que están detrás de cámara y se están ayudando a ponerse el pelo, la cinta, no sé qué, se acomodan, así que felicidades muchachas, tienen un grupo, un grupo muy bonito. Todas queremos el mismo sueño, todas queremos llevar Nicaragua en alto y eso es muy importante y cualquiera que gane, la vamos a apoyar. Recuerden apoyar a sus candidatas en las redes sociales utilizando el hashtag o el numeral Miss Nicaragua 2013, de esta manera todos vamos a estar en una sola cadena apoyando a las candidatas favoritas. Nos pueden seguir en arroba de Sol a Sol Nick en Twitter y también en el Facebook como Revista de Sol a Sol. Nos pueden poner sus comentarios y decirnos qué piensan de nuestras 13 candidatas a Miss Nicaragua 2014.